Buen día, Rabotay. Buen provecho. Buen día, Rabotay. Buen día, Rabotay. Es tan santa que exclusivamente que la debes de comer en Yerushalayim. Porque Yerushalayim es la máxima santidad. Entonces ahí se conecta la santidad de la comida para que se coma también en un lugar que tiene esa energía. Estamos hablando de un diezmo de todos los donativos que la persona daba de su cosecha. Uno de los diezmos que la persona separaba no se lo tenía que dar a nadie. Se lo debe de comer él. Pero la restricción es que se lo tiene que comer en Yerushalayim porque es un diezmo que tiene cierta santidad. Ahora, justamente aquí la Torah detalla algo que yo honradamente nunca me quedó claro. Sí escuché y sé que hay términos en la laja que más o menos te lo explican. Pero aquí ya me quedó perfecto. Y qué novedad se echó la Torah tan increíble. Me encantó lo que está escrito aquí. Porque la persona cuando se comía ese diezmo en Yerushalayim tenía que hacer una declaración que tiene varios incisos. Pero hablemos de un inciso que dice esa declaración que hace la persona, que coloquialmente se le llama Vidui Maasel. ¿Qué decía la persona? Lo ajalti, lo ajalti veoni. ¿Qué significa oni? Con Ain, oni significa pobreza. Pero con Aleph, oni viene de la palabra aninut. Aninut también es la palabra onen. ¿Quién es un onen? Bar Minan un onen es una persona que Dios no lo quiera, se le murió un ser querido. Hasta que ocurre el entierro de esa persona. Entonces, si estamos hablando de un hijo, de un hermano, Dios no lo quiera, de un padre, una madre, lo que sea. No se puede cumplir mitzvot. No que no te obligan. No se puede cumplir ninguna mitzvah hasta que no entierren al muerto. ¿Usted no puede cumplir una berajal o una madre? No. Ahora, vamos a aclarar. Todo lo que no se puede cumplir son mitzvot que son activas. Como usted bien dice. No tefilín, no berajot, no tefilá. No, no dice, no dice berajal. Pero eso no implica que las mitzvot que son negativas, o sea, no hagas, no vamos a decir que ahora puede robar, ¿no? Total, no puede cumplir mitzvot, que vaya a robar. No, no, no. Las mitzvot que son proactivas, esas no. Las que son, que te dicen, no lo hagas, esas, porque no se puede pecar tampoco. No podemos permitirle el pecado. Pero no lo obligamos a que haga cosas positivas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, yo sé que hay muchos términos que se han dicho al respecto. Porque el que está preocupado en una mitzvah, está exento de cumplir otra mitzvah. O sea, ya que le está en su mente el entierro, los preparativos, cuánto va a costar, dónde lo van a enterrar. Entonces, eso está la persona tan distraída en otras cosas, que existe una regla que se llama así, Ausegma mitzvah, patur mina mitzvah. Ya que está muy clavado en hacer una cosa, no queremos revolver a la gente. Nosotros no estamos a favor del multitasking, porque al final nada sale bien. Está bien, pero eso siempre implica que la persona esté exento. Pero el que quiere cumplir la mitzvah y quiere hacer multitasking y piensa que tiene la capacidad para hacerlo, le damos la posibilidad cuando hablamos de otro tipo de mitzvot. Aquí le estamos prohibiendo. ¿Por qué se prohíbe que una persona que bar minan está en Aninut no pueda cumplir ninguna mitzvah? No dice ninguna verajá. O sea, ¿cuánto tiempo le lleva una persona a decir Baruch HaTashem, Boreh Priyayetz? No, si dices Boreh Priyayetz, tu mente se va a distraer. Estás muy ocupado ahorita en el sepelio. No entiendo nada, no entiendo nada. Una bendición de 10 segundos le va a quitar la concentración en cómo enterrar a su padre. Entonces viene aquí el Sefer Ajenuj y dice algo tremendo. ¿Por qué? Hablando en el caso específico del Maser Shenih, de esta comida que tiene santidad, que la persona se la come en Yerushalayim, ¿por qué no se lo puede comer en un estado de Aninut? Dice él, porque ya que este tipo de comida es algo que viene como que de la mesa del rey, ya ni es comida que Dios te está invitando a comer de su palacio porque es comida santa. No es correcto que una persona que está preocupado, muy dolido en su corazón, no está correcto que con esa actitud venga a servir al rey. Como está escrito en la Megilat Esther, cuando Mordejai se enteró que había un decreto de exterminio contra el pueblo de Israel, ¿qué fue lo primero que hizo Mordejai? Mordejai se vistió con ropa de luto, sac, alpillera creo que le llaman, no sé, ropa como de costal, digamos. ¿Qué dice el Pazuken Megilat Esther? ¿Quién lavó el Shara Melech? Bilbush, sac. No se puede venir. Cuando Esther le dijo a Mordejai, a ver, vamos al palacio a hablar con Ajajberosh, a ver qué podemos hacer. Pero cámbiate, porque con ropa de luto no se puede venir al palacio. Con el rey tienes que venir con otra actitud. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el Sefarajinuch? Cumplir mitzvot. O sea, por un lado, León, ahora sí, tú y yo somos socios a muerte. Por un lado, ¿cómo le vamos a exigir a una persona que Dios no lo quiera, tiene una situación que se le falleció a un ser querido? ¿Qué le vamos a decir? Ponte de buenas, anímate, ten toda la alegría. No somos ángeles. Está muy difícil que una persona que esté en una situación, que reciente en un pariente fresco que acaba de fallecer, cambiarle el mood y que pueda venir como que está todo bien. Imposible. Entonces, por un lado, cambiarle el mood a la persona instantáneamente no podemos exigirle. Pero por otro lado, que esa persona, con toda la depre que tiene, que está justificado, ¿qué se va a hacer? Si es un pariente, con ese humor, con esa ansiedad que tiene, con esa tristeza, servir al rey, agarre y decir, No queda, no queda. O sea, la Torah prefiere decirte, tómate un break. Si ahorita tú no puedes tener un ánimo ligeramente inspirado, con cierto optimismo, sentirte ligeramente bien. Si ahorita no lo puedes hacer. Mejor no lo hagas por ahora. Mejor no lo hagas porque venir a la casa del rey, cumplir mitzvot y tener una relación con Dios con ansiedad, con tristeza. No va. Eso es antónimo. Quiere decir tener conexión con Dios y una cercanía como Reolam. Qué sensación y qué sentimientos y emociones le tiene que dejar a la persona? Por qué una persona que tiene religión? Teóricamente, no ahora, tristemente ya no es una regla general, pero teóricamente una persona que tiene una relación con Dios constante. Qué emociones tiene que experimentar? Por qué vivir cerca de Dios te da más calidad de vida? Por qué? Acaso vivir cerca de Dios promete más riqueza? No necesariamente más salud. No necesariamente que si que si podemos teóricamente asegurar que vivir cerca de Dios te tiene que dar más que una persona que está viviendo con los estragos que se viven en la calle, que que si gano por por ser religioso? Más paz interna, más confianza, tranquilidad, sentirme que estoy en las manos de Dios para bien y para mejor. No, eso te tendrá que dar si es que estás en contacto con el ser supremo. No, el ser supremo está encargado de mí y cada paso que doy estoy supervisado por él y eso me da la tranquilidad que bueno, con todo y todo lo que está sucediendo, estoy en sus manos y él de alguna manera se va a encargar para que las cosas corran mejor. Ya eso. La persona que no vino hoy no lo tiene. Piensa que que él se vale de sí mismo. Bueno, es muy difícil que se vale de sí mismo. Pues qué ansiedad, qué paquetote tiene, qué depresión, cómo salgo de los problemas. Estoy muy solo. Y dirá esa persona. Claro, la depresión, el primer motivo de una depresión es el sentirse solitario. Qué si solitario no vive con mucha gente? Puede ser que sí, pero si internamente nos sentimos solitarios. Eso da una preocupación muy fuerte, que esa preocupación acaba haciendo que la persona explote. Pero si uno se siente acompañado por el ser supremo, que todo lo sabe, que todo lo puede, que él me conoce mejor de lo que yo me conozco a mí mismo, que él me tiene hecho un camino que es el camino que a mí me toca vivir y es la mejor manera de que yo crezca en la vida según como él disponga, que a mí me toca crecer. Ok, pues puedo vivir de alguna manera un poco más tranquilo, con paz, feliz, optimista, viendo un panorama un poco más ancho de lo que la gente ve. Pero si mi actitud con y yo pienso venir y tener una relación con Dios, con mi estado de ánimo. Otra vez, entendemos que no somos ángeles, pero démonos. Entonces la única, la única situación que la Torah entendió, que no, no puedo exigirte nada. No te puedo decir, bueno, con quien Dios. O sea, pero también puede estar afligido. Pero tiene que comenzar un proceso de recuperación. Ahí empieza el proceso de recuperación. Ya, que si la peor parte, que tristemente trabajando en la quebrada, así es. Cuando llegan trabajando, empiezan a llegar la gente. Sí, o sea, yo, Salo, me he vuelto loco. Yo con mi papá, Alaba Solom, no me acuerdo que fue ese trauma, pero lo digo entre paréntesis por lo que, pero el hecho cuando la persona, cuando echan el cuerpo al hoyo, es un trauma bárbaro. O sea, la gente ahí se desquicia. Pero sabes que en la primera palada las cosas empiezan a tranquilizarse. Es eso, dejarlo ahí. Entonces, hasta ese momento la Torah te dice no puedo hacer nada contigo. Sé que no tienes cabeza y si no tienes cabeza, entonces ahorita no vengas a la casa del rey, porque no, no va. No queda una relación con Dios con tanta tristeza, con depresión. De ahí en adelante, poquito a poco. Pero únicamente ahí, en ese caso es cuando la Torah no te puede exigir que tengas un poco más de ánimo, pero en cualquier problema que estemos experimentando cada quien dentro de su vida personal, que cada quien tiene su problema. Entonces, o sea, eso mismo, la religión que tenemos, las mismas que cumplimos, tiene que ser de ahí el resorte que te lleve para arriba y decir vámonos, estoy con Boreal Am, las cosas van a funcionar y si no van a funcionar es porque Dios decidió que por el momento es lo mejor para mí. No sé, palabras de aliento que no son un consuelo barato. Esa es la realidad, porque si no estamos suficientemente convencidos que esa es la realidad. No habrá una fuga en nuestro judaísmo que nos está faltando, que esa es la esencia del judaísmo. Tener confianza y fe absoluta que el camino que estoy recorriendo es Dios me lo puso a mi medida. Nada está pasando por las vicisitudes de la vida. Eso es lo que deprime a la gente. El hecho de pensar que están sujetos a las vicisitudes. Pero el que entiende que Dios está trazando un camino y en ese estás caminando y él de la mano te está llevando y acompañando, bueno, está duro, pero por lo menos me siento que estoy apoyado, que me está sustentando el ser supremo. Entonces, eso es para nosotros otro approach. Nosotros no podemos dejarnos pisar, hundir y caernos por las situaciones que nos están pasando, cada quien en su situación personal. Porque si no, es un punto de reflexión. Dios está suficientemente en tu vida o no. Claro, no viste que vine a decir Shahrit, no viste que me puse el tefilín, no viste que dije las Berajot, no viste que dice Dakar, no viste que regresé a Minha, que no me viste en la clase de Torah de la noche. Hazak, qué hermoso, qué padre, pero eso que te está aportando en tu vida, te sientes con más paz. No, estoy muy ansioso. No, no, hay pensamientos que me están destruyendo de tristeza, de agobio. ¿Por qué? Si cumplimos tantas mitzvot y estamos tan activos en una vida llena de espiritualidad, puede ser que el punto número uno de espiritualidad, que es sentirte acompañado por Dios, conviviendo con Dios 24 horas, porque lo que acabamos de mencionar son puras cosas que tienen que ver con Dios. El tefilín, las Berajot, la tefilá, el estudio. Y sin embargo, no te sientes acompañado de Dios. ¿Qué pasa? Algo está mal. Nos volvimos demasiado mecánicos y la esencia del yihadud. ¿Cuánta gente no conocemos? Yo no digo que esté bien o mal. No venimos a criticar nada. Pero ¿cuánta gente no le preguntas? Oye, kosher, no. Shabbat, no. Tefilá, no. Pero siento a Dios junto a mí. Bueno, entonces eso es lo que está pasando con el judaísmo. Nos estamos polarizando. Porque hay Baruch Hashem, una secta, no secta, hay un sector del judaísmo que estamos ocupados en Mitzvot todo el día, pero que a lo mejor no internamente nos está faltando sentirnos acompañados de Dios. Entonces, la verdad es un problema. ¿Cuál fue la patente que el mundo inventó el mundo del judaísmo últimamente? Bueno, no se puede decir porque tal vez algunos lo vieron, pero me encontré con un amigo. ¿En dónde? No importa. Simón. Me encontré con un amigo. Tiene mi edad de la escuela. Él no tiene todavía una cana. ¿Cómo le hizo? Se casó con otra señora. No sé. No con... ¡Paga, paga, 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 paga! Pero no cumple nada. ¿Sabes qué es nada? Nada, 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 nada. Me lo encontré. Me dice, ¡eh, salvo el rabino Shufo! ¡Qué increíble de la monte! Me dice, ¿ya estudias Kabbalah? Dije, la verdad no. Dije, ¿cuándo vas a estudiar Kabbalah? No sé, me falta mucho para estudiar todavía de lo normalito. ¿Qué me dice él? De verdad, pero no te miento. O sea, no, Alef Bet en hebreo no sabe leer. Te lo firmo. No sabe leer hebreo. ¿Qué me dice? La que te estás perdiendo. No sabes lo que es la Kabbalah. Dijo, ¿cuándo me das Shufo de Kabbalah? La Kabbalah. Entonces, ¿qué logró? ¿Qué logró ahora este mundo nuevo? No cumplas nada. No leas hebreo. Siéntete conectado con Dios. Pero Shabbat, eso no implica que no puedas prender la tele en Shabbat y chatear. O sea, siéntete que Dios creó el mundo. Imagínate cómo del todo va a vos Dios creó. Ya te sientes suficientemente conectado y entiendes la grandeza de Dios. Ya suficiente. Ya súbete al coche y pélate donde quieras. Qué raro judaísmo. No, pero por otro lado lograron eso. Lograron forjar gente. Digo, chuecamente, no estamos de acuerdo. Pero lograron hacer gente que se sienta acompañada de Dios. Y puede ser que mi amigo tenga más paz interna que yo. Y yo aquí estoy, haciendo mitzvot todo el día. Entonces, el judaísmo se hizo ahora dos puntas. Hay los que somos ortodoxos y cumplimos 613 mitzvot, pero estamos robotizados y sufrimos de ansiedades, de depresiones, de miedos, de falta de emprendimiento, porque no sentimos a Dios como un ente presente en nuestras vidas. Y hay el otro sector que se sienta acompañado de Dios, que vive conectado, pero no se interesa en cumplir el instructivo que Dios dijo, que es la manera como unirte a él. Entonces, ¿de dónde va a salir el camino de oro, como lo llama el Rambam? ¿Dónde va a ser el judío ideal? Está carente. Hay escasez de judíos ideales, porque hay los que cumplen y no sienten, hay los que sienten y no cumplen. ¿Dónde quedamos? ¿Dónde nos vamos a ir entonces? Ahora entendí por qué la gente se va a esos lugares, porque no le estamos ofreciendo un judaísmo que te dé que bienestar. Todo el mundo quiere bienestar interno. Cada quien quiere liberarse de esas preocupaciones, miedos, toxicidad que en su mente está pasando, que no lo deja salir. Aquí tendría que ser un centro de rehabilitación. Antes de ir con las piedras de la sanación y con las, todas esas frases y tratamientos y masajes y spas, este tendría que ser un spa. Cada día que estamos aquí conviviendo, haciendo mitzvot, conociendo el judaísmo, rezando, pidiendo, agradeciéndole a Dios, uno tendría que salir de aquí fortificado. Listo. Como dice la Gemara en Shabbat, terminemos. La Gemara dice en Shabbat que cada una de las Mishnayot hay seis tomos de Mishnayot. ¿Cómo se le llama al primer tomo de Mishnayot? Zeraim. Zeraim significa sembrar. Ahora, ¿Cómo la Gemara apodó a ese primer ceder, primer tomo de Mishnayot que es sembrar? Ve allá, emunat y teja. Quiere decir, el tomo de Mishnayot que habla de la siembra está relacionado con la fe. Emunat y teja, ¿Qué tiene que ver el tomo de las Mishnayot que habla de sembrar con la fe? Dice el Tosafot, porque ¿de cuántos factores depende una persona para que su siembra florezca? Tiene que haber buena lluvia, tiene que haber sol, tiene que ser que no haya plaga. Pues una persona que no tiene la suficiente fe, ¿sabes qué dice? No, pues ¿para qué? ¿Aquesto cuándo va a salir adelante? ¿Qué nivel de emprendimiento necesita un agricultor para decir, vamos a echar la semilla del jitomate? ¿Qué preocupación? Depende de tantos factores que son ajenos a uno. Uno no puede bajar la lluvia del cielo. ¿Qué nervio? Únicamente la persona que tiene la suficiente fe puede salir a su jornada y decir, vamos, para adelante, voy a emprender, voy a invertir, voy a hacer cosas nuevas, vamos a expandir el negocio. ¿Cómo? Con toda la situación, con toda la incertidumbre. Bueno, yo entiendo eso, que ustedes son empresarios importantes. Claro, hay que tomar precauciones. Uno sabe cuáles son los mejores momentos o no, pero no hay miedos, porque sé que no estoy solo, sé que mis inversiones están cuidadas por alguien más. Y si Dios me quiere mandar la verajá, va a caer, haciéndolo responsablemente. Y si Dios decidió que no, pues va a ser no, pero voy a emprender, voy para adelante, no tengo miedos. Dios es mi contador y mi consejero. Y si estoy con él, las cosas van a salir de la manera que él quiere que se hagan para mi bien. Siempre. Bueno, bravo. Entonces, ahora estamos teniendo un judaísmo que tiene base, que Dios quiere que no solamente estemos cumpliendo todas las mitroth, quiere que vivamos felices, optimistas, lo que le falta a la gente allá afuera. Entonces, ¿cómo, cómo piensas que vamos a lograr nosotros atraer gente que está fuera del CNIS para que vengan al CNIS? ¿Cómo se atrae a gente que venga y se acerque a la religión? Con bonitos discursos, con buenos desayunos, con nada. La gente quiere bienestar. Se quiere sentir bien, quiere vivir pleno, feliz, un poquito feliz de todo ese ruido que está haciendo la mente de la persona. Si no se lo vamos a enseñar nosotros, ¿quién se lo va a enseñar? Las piedras, el vudú, las karmas, el centro de esto. La gente lo está buscando desesperadamente. ¿Saben que hay gente que se va a ir? Gente de nosotros. No sé si hay gente de afuera. ¿Sabes que hay gente? Ya son 100. No critico nunca. Bar Meninan, todo lo que se haga para tener mejor judaísmo. Hay 100 personas del sector nuestro religioso que se van en Rosh Hashanah a un pueblo en Ucrania que se llama Uman. ¿Sabes qué se hace en Uman? La tumba del Rav Nachman, Tefilot. Estamos sedientos de una experiencia que nos dé un poco de inspiración. Hay que gastar miles y miles en lo que llegas a Ucrania y dormir en los hoteles del gran pueblo de Uman. No duermen la gente. No duermen la gente. Con tal de tener un par de días que me sienta yo elevado. ¿Necesitas elevación? Aquí está el CNIS. Eso ya no nos es suficiente. A ver qué Shabbatón, a ver qué experiencia, a ver qué viaje. ¿Dónde vamos a encontrar a Dios? Dios está acá. Yo le digo, vamos a Uman. Está padrísimo el plan. Pero si lo único que me puede dar conexión con Dios es en lo que llego a Uman, ¿qué estamos haciendo todo el año, todos los días? Ojalá que podamos encontrarnos a nosotros mismos, que ubiquemos a Dios dentro de cada acto espiritual que hacemos y que podamos vivir con ese estado de felicidad, de tranquilidad, de paz interna, de alegría y entender que en cada paso, cada mitzvá que estamos haciendo, ahí está Dios, que podamos atraerlo a nuestra vida, y tengamos esa calidad de vida que estamos buscando. Amén.